Sobreviviendo a Miami. Mis niñas, ustedes que meten los tupe, las fábulas, los cuentos, las masturbaciones mentales, toda esa malversación de pensamiento en pro de lograr su meta, salir del país, llegar a los Estados Unidos, posicionarse en una economía más estable, con todos esos hombres que están aquí en Miami, que están en una soledad abrumadora, en una sequía de vagina impresionante, que no lo deben pasar de hace muchísimo tiempo, y es por eso que tienen que ir al recurso cubano, a la desesperación humana que hay allá, y acudir a eso para poder tener una compañía. Ustedes mismas que entiendo el tener que hacer lo que sea para poder cambiar su vida y ser valientes, el poder dejar de lado todo tipo de moral, pensamiento empático hacia el otro, porque hay que resolverlo. Es importante que entiendan que tienen que pensar con la cabeza, así mismo como están haciendo para urdir todos esos planes de mentiras, de engaño y de estafa emocional. Así mismo tienen que entender que llegando cuando loren su objetivo, porque lo van a lograr, lo van a lograr porque todos esos hombres están desesperados por todo, porque no la ven pasar, porque aquí en los Miami, si ustedes entienden, si ustedes empiezan a entender la psicología de ese hombre cubano-estadounidense que va hacia Cuba, a una realidad totalmente deplorable, a buscar un toto y a pagar todo lo que hay que pagar y todo lo que le está costando y a vivir de una ilusión, ustedes tienen que entender que esa persona emocionalmente no está bien completamente, que no es pleno, no es pleno como hombre y que para colmo lo ves en su apariencia y te das cuenta y son señales para la gente que tiene dos dedos de frente. Entender que esa persona a nivel psicológico está pasando por otro tipo de cosas, es el síndrome del cubano solitario americano, americanizado, ese es el síndrome y lo ves y es algo, es como un síndrome de Down que puedes ver con rasgos físicos, lo puedes ver también en estos hombres cubanos que tienen ese actuar. Te voy a dar pistas por si no te has dado cuenta. Es un look totalmente cubanizado donde mientras más cadenas de oro o apariencia de oro tengas, más valor te das a ti mismo como hombre, más atractivo eres en el mercado de las mujeres, en el mercado de ustedes, en el mercado superficial que por ese tipo de cosas se guían y que mientras más apariencia tengas, mejor fémina o hembra vas a poder cazar en la jungla de la necesidad para poder cambiar tu vida. entonces envueltos en metal, envueltos en metal amarillo, mientras más se pueda más, ropita apretadita, no importa qué tipo de envase corpóreo yo tenga, si está próspero, no importa, pero las ropitas, mientras más apretadita mejor, las timbas, timbas para que suene, porque mientras la timba sea más grande, la timba abdominal sea más grande, pues entonces eso significa más poder, eso significa que más estás comiendo, eso significa que más cerveza estás tomando y que una vida más relajada llevas, ¿por qué? porque no tienes que pagar para verla y porque no estás trabajando mucho y porque no estás pasando las de caída, porque si tú estás delgado, tú estás fit, tú estás pasando las de caída, pero si tú estás en abundancia, tú estás en abundancia de timba corpórea también. capiche, ese tipo de hombre con ese tipo de perfil que va para allá y sin hablar a lo que se dedican, porque eso no define, pero generalmente no son trabajos de orden ordinario, pero a lo que voy, son el tipo de perfil que llega y se deja envolver los oídos con tus cantos de sirena, para cuando entonces tú llegas aquí, tú quieras dejársela a ese, a ese, a ese caso social, tú quieras dejársela en la uña. ¿Qué tú piensas que va a hacer ese hombre? ¿Tú piensas que ese hombre se va a quedar con las manos cruzadas? Después de todo lo que invertió en ti, después de todo lo que confió ilusamente con sus problemas mentales, siendo un caso social en ti, donde depositó todas sus esperanzas de poder deslactosarse in the regular basis y también poder estar acompañado en esta vida totalmente loca que uno tiene acá, que es de dos, es de tres, es de cuatro, porque a veces incluso cuando es de dos y de tres, y de cuatro, los insumos y todo lo que ponen esos tres, cuatro, cinco ni siquiera alcanza para poder pagar por los biles aquí y tú se las piensas dejar en la uña. No seas estúpida, están matando mujeres, están matando mujeres como tú que no saben llevarla aquí, que después que hicieron toda la maquinaria, que es lo más difícil, y salieron de Cuba y engatusaron y ese hombre confía en ustedes como su patrocinador y esponso. Niña, cuando vienen acá hay que seguir, la charada hay que seguirla, la farsa hay que seguirla, y si puedes poner un poquito de tu parte y cumplir con tu trato, porque al final eso es una transacción comercial, pues hazlo, porque las están matando, estás poniendo tu vida en riesgo, ese hombre no tiene mucho que perder, ese hombre tú le estás rompiendo la dignidad, el bolsillo ya se lo rompiste, le estás rompiendo el coco y lo estás tirando, mira, lo estás tirando palomón hondo después de todo lo que ese hombre hizo, por eso las matan, por eso les hacen daño, tan jovencitas, tan becas, con la vida por delante. No, sean más inteligentes, si ustedes van a jugar ese juego, llegando a los Estados Unidos también tienen que invertirle un tiempo en jugarlo, y ya después se verá, si no nace el sentimiento, si no nace nada, ya después se verá, pero no lo hagan a priori, porque el impacto es muy fuerte, el impacto es muy fuerte, todo tiene su consecuencia, todo tiene su resultado, ustedes tomaron ese camino, pues no se vuelven la vida, por creerse más habilidosas, que esos hombres que están en desesperación, porque las personas que se desesperan, y las personas que las llevas al límite, son capaces de todo, y ustedes aquí, si tomaron ese camino de patrocinador y de hombre, caso social, es porque no tienen a nadie más que las pudieron ayudar, y las pudieron sacar por de Cuba, entonces, tengan mucho cuidado, aquí se permiten las armas, y se permiten todo, y aquí te llenan por la boca de plomo, en un segundo, sean inteligentes, jueguen el juego bien, porque las van a matar,